Equipamiento recomendado para la toma de muestras Bienvenidos a esta explicación sobre el equipamiento para la toma de muestras de madera. Todo el equipo está contenido en una maleta de transporte. Comenzaremos por las herramientas manuales que se van a utilizar sobre tablas. Disponemos de dos herramientas, el serrucho japonés y la sierra de arco. El serrucho japonés es sencillo y se emplea para el corte de pequeños productos de madera y tableros. Incluye hoja de repuesto. La sierra de arco, de manejo muy similar al serrucho japonés, se emplea para el corte de pequeños rollos de madera. El equipo incluye un gato para fijar los elementos que vayamos a cortar. Hay dos herramientas eléctricas, una sierra de sable y una taladradora. Ambas funcionan con las mismas baterías, por lo que pueden intercambiarse. Se incluye un cargador. Al introducir una batería se enciende una luz roja que cambiará a verde cuando la carga se haya completado. Las baterías disponen de un botón que indica el nivel de carga. Para la sierra de sable se incluye un paquete de sierras de repuesto. La hoja se fija en la sierra de forma sencilla. Para la recogida de muestras en madera en rollo de gran tamaño, se emplea una broca para tapones de 25 milímetros de diámetro, que se utiliza con el taladro para obtener piezas cilíndricas de unos 5 centímetros de largo. Para facilitar el uso del taladro se incluye un mango de sujeción que se puede fijar al lado izquierdo o al derecho. Una vez efectuado el corte, el tapón se extrae usando una gubia semicircular. Como alternativa a la gubia podemos utilizar los destornilladores. Se incluyen dos de diferentes anchos. La broca para tapones está afilada, por lo que se incluye un recipiente de plástico para guardarla. El equipo se completa con guantes y gafas de seguridad. Para enviar las piezas al laboratorio se debe asegurar la trazabilidad del envío. Para ello podemos introducir los tapones de madera en botes o en bolsas identificadas, y estos en bolsas autosellables. El resto de piezas se podrán introducir directamente en las bolsas autosellables. Cada bolsa y bote deberá ir correctamente identificado. Y eso es todo. Para más información estamos a vuestra disposición en el Laboratorio de Anatomía de la Madera de LINEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!